El cine está de luto, ya que murió la actriz Vivi Anderson de un derrame cerebral. Una de las musas del cineasta, Igman Bergman, ha fallecido tras complicaciones de salud. Vivi Anderson falleció a sus 83 años debido a sus complicaciones de un derrame cerebral. A Anderson se lo recuerda internacionalmente por su actuación en cintas como The Seven Seals y Wild Strawberries. La actriz sueca fue una de las musas del cineasta y el día de hoy informó a la directora y amiga personal de la actriz, Christina Olofsson, que ha fallecido. El nombre real de la actriz era Berit Elizabeth Anderson y debutó en el mundo audiovisual a los 15 años en un anuncio dirigido por Bergman, quien estuvo muy ligado a su carrera cinematográfica. Nacida en Couchelman, cerca de Estocolmo, el 11 de noviembre de 1935, fue además de actriz, directora de cine, teatro y televisión. Junto a Oldman, Ingrid Thulin y Harriet Anderson, formó un grupo de intérpretes que ejercieron de musas y ayudaron a la vez en grandeza la brillante carrera de Bergman, con el que tuvo sus mayores logros en la industria cinematográfica, además de compartir una relación sentimental durante un tiempo. Se separaron, pero después volvieron a colaborar juntos en los largometrajes Pasión, La Carcoma y Secretos de un Matrimonio. En total, 13 películas donde demostraron una profunda conexión. El primer papel en la pantalla grande en el que apareció acreditada llegó en 1953, junto al actor y director Nils Pope, en la comedia Doom Bomb. Estudió en el Real Teatro Dramático de Estocolmo y hasta 1959 intervino en varias obras a las órdenes de Bergman en el Teatro de Malmó. Anderson se formó como actriz en el Teatro Real de Estocolmo. En 1958 ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes, por el umbral de la vida. Galardón que compartió con sus compañeras de reparto en el filme, y en 1962 repirtió gesta en La Bernalí por la amante. Su hija explicó que Anderson dejó huella en la vida de muchas personas, mencionando, Ella dejó un gran vacío para cada uno de los que tuvimos el privilegio de estar cerca de ella. Jan Holmberg, directora general de la Fundación Igman Bergman, comentó que aunque la actriz llegó a estar muy vinculada al cineasta sueco, era un artista por derecho propio. En sus más de 50 años de trayectoria profesional, produjo en varios países, entre ellos Francia, Argentina e Italia. Bajo la dirección de Gracia Querejeta, protagonizó una estación de paso en 1992, y volvió a aterrizar en España para formar parte del reparto de la escarcha en 2009. Este fue su último trabajo delante de la cámara, ya que poco después sufrió un derrame cerebral que paralizó parte de su cuerpo. En 1996 publicó su autobiografía titulada Un parpadeo. Cabe destacar que la reconocida actriz ganó un esquerebajo de oro, el galardón cinematográfico más reputado del cine sueco. Dale like a este video y déjanos en los comentarios un emoji color negro para lamentar la muerte de la actriz. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seamos muchos más en esta gran comunidad. ¿Quieres saber más sobre algún otro famoso? Deja su nombre en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más.